Madre, madre, yo sé que tú no has muerto y que en aquella tarde me engañaron cuando la negra caja se llevaron y nuestro humilde hogar quedó desierto que estabas muy enferma, que un día por mucho que trataron de alejarme logré entre las cortinas ocultarme para ver cuándo empezaba tu agonía Sí, lo recuerdo bien, tu frente pura, tus entreabiertos labios, tu mirada comenzando a apagarse más clavada con insistencia mística en la altura invadía un pavor desconocido mi espíritu infantil luego me vieron y me echaron de ahí ¡Qué crueles fueron! No habrán aquel crimen comprendido Hoy que el tiempo ha pasado Cómo siento no haber recogido de ignojos tu mirada postrera con mis ojos y con mis labios tu postrera aliento Tal vez, próxima al fin Con vos quedita me llamaste queriendo despedirte Y yo no estaba ahí para decirte No te vayas tan pronto Mamacita Cuando me permitieron el regreso Me acerqué al ataúd en que yacías Te iba a besar Más viendo que dormías, te tuve entre mis labios aquel beso Es verdad que instintiva la conciencia de mi orfandad se despertó Entre tanto Y que se resolvió En un mar de llanto El primer gran dolor de mi existencia Y también es verdad Que algo muy raro me abrió en el corazón sangrante herida El dolor de una eterna despedida La hiel de un infinito desamparo Pero al mirar tu caja aún abierta Una voz interior me daba calma Y me nació en lo íntimo del alma La convicción de que no estabas muerta Luego El cortejo Aquel largo y sombrío La caja en hombros En panteón La fosa Y en el fondo de mi ser una angustiosa Una indecible sensación de frío Muchas lloraban en silencio Cuando la caja descendió a la sepultura Yo no lloré Me pareció impostura el decir Que te estaban enterrando Es muy cierto Muy cierto Que te fuiste Que aquel hogar y sueño de mi infancia Donde eras tú la luz y la fragancia Al volver Lo halle vacío y triste Y con todo Yo sé que no fue cierto Que en el ataúd Te sepultaron Yo sé, madre Muy bien Que me engañaron Y que tú no has muerto No te has muerto Calco tu imagen Por doquier que miro Con dulce y melancólica insistencia Es que impregna mi amor De tu presencia Cada átomo del aire que respiro Me trae tu voz El céfiro que tiende Sobre el jardín Sus alas rumorosas Y bajo las pestañas luminosas De las estrellas Tu mirar esplende Yo sé que vienes cariñosa Y buena a consolarme Cuando estoy enfermo Cuando estoy triste A compartir mi pena Y acariciar mi frente Cuando duermo ¿En dónde estás? Esclavo cuando ansío Rasgar el velo cruel Que te me esconde Y oigo tu amante voz Que me responde Aquí En tu corazón Hijito mío Aquí En mi corazón ¿Ves cómo es cierto Que aquella tarde triste Me engañaron? Y que mentira fue Que te enterraron Madre mía ¿Ya ves Cómo no has muerto? Viva estás en mí Porque encendido Como una extinta lámpara Fulguente Tu recuerdo No pasa de mi mente La muerte verdadera Es del olvido Viva estás en mí Ni tu ceniza Cubre el sagrado fuego En que me inflamo Viva estás en mí Porque te amo Y el amor A los muertos Eterniza Y pues mi amor Me impide retenerte En el sepulcro Aquel No estás cautiva El amor Es más fuerte Que la muerte Tu amor No ha de morir Mientras yo viva No has muerto No ha de morir No ha de morir No ha de morir